Hemos tardado, bueno, aún no tenemos imágenes de estos chicos, pero hemos tardado seis días en conocer su identidad. La prensa decide qué manada es interesante. Por desgracia, por desgracia, todas las semanas, todos los meses en España nos encontramos con delitos violentos, con delitos contra la libertad sexual en grupo. Y, sin embargo, solo los españoles nos desayunamos, comimos y cenamos con las imágenes de aquella manada en la que los autores eran guardias civiles porque convenía a la agenda de la prensa. Están esperando el dato y, si lo pueden cuadrar en su agenda ideológica, sueltan todo su odio contra Vox. Y, sin embargo, se esconde la realidad y la realidad es que vivimos en una sociedad extraordinariamente violenta en la que un joven no puede salir a tomarse una copa por la noche sin riesgo de ser pateado hasta la muerte por cualquier manada. Y, cuando nosotros denunciamos esto y decimos que esto solo se soluciona, por supuesto, renunciando a todos esos falsos valores y recuperando los principios, los valores y las virtudes en la educación, pero también con más policía, con más medios, con penas más altas para que aquellos que cometen estos delitos no salgan de prisión, entonces, cuando nosotros decimos esto, se nos acusa de que somos instigadores. Es una auténtica barbaridad. Pero sabemos que cada vez más mujeres y cada vez más personas con tendencia homosexual se están dando cuenta de que la única garantía de su libertad de deambular por las calles de España, de ir tranquilos, es lo que propone Vox. Penas más altas para los autores, cumplimiento íntegro de las penas y ningún tipo de misericordia frente a ese delito gravísimo que debemos atajar. En realidad, ¿qué es lo que querían? En realidad, ¿qué es lo que querían? Ocultar la realidad, porque ese delito no coincidía con su agenda y, por tanto, había que atacar a Vox. Y, por último, último tema, a propósito de lo de Cuba. Estamos viendo imágenes durísimas de Cuba, una nación a la que, por supuesto, España está vinculada por su historia, por la cultura, por las relaciones comerciales, económicas, personales, sentimentales, que unen a Cuba y a España. Ojalá esas imágenes de Cuba sean en paso hacia la liberación de Cuba, de la opresión de la dictadura castrista. Pero, además, sería un paso brutal hacia la libertad de toda América, porque todos somos absolutamente conscientes de que Cuba es el germen, es la raíz de toda la subversión del orden político y del orden social en toda América. No sé qué ha dicho la extrema izquierda hasta ahora, hasta mañana. Supongo que mantienen un respetuoso silencio. Nosotros vamos a estar con el pueblo cubano, nosotros vamos a estar con los venezolanos, con los peruanos, y, además, estamos absolutamente convencidos que los cubanos, los venezolanos, los peruanos, los ecuatorianos que hay en España ahora mismo van a salir a la calle. No tengo ninguna duda. Comprendemos que lo hagan, que lo hagan, entendemos que lo hagan y, por supuesto, Vox va a estar con ellos en la calle y en todos los lugares donde sea necesario reclamar libertad frente al comunismo. Y digo, y esta valoración, esto no es política internacional, esto es, señores, tenemos una ley de seguridad nacional, un proyecto de ley de seguridad nacional que pretende consolidar en España, en la persona de Pedro Sánchez, un gobierno dictatorial, un gobierno que le permita a él adoptar decisiones al margen de los derechos y libertades fundamentales, al margen de las garantías básicas en un Estado de derecho, al margen de las exigencias de los españoles, de las familias. Y, por supuesto, evidentemente, eso ya va de suyo en toda la política de Sánchez, rompiendo la unidad nacional. Porque se trata de esto, se trata de cambiar nuestro régimen de libertad. Y, por su consecuencia, apoyo absoluto a la disidencia cubana, lucha del pueblo cubano que, al final, está luchando por comer y por tener una salud lo mínimamente aceptable. Ya no está luchando ni por la libertad de manifestación, ni por la libertad política, ni por la libertad sindical. Es en ese momento cuando se ve lo que realmente es importante y es que, al final, toda la teoría de los derechos humanos se reduce solo a dos, que es el derecho a la vida y la libertad ideológica. Todo lo demás es absolutamente prescindible. Ya a ese punto ha llegado ya la opresión comunista del régimen cubano. Así que mucho ánimo a los cubanos si nos están escuchando. Seguro que nos escucharán a los de allí y a los que están aquí en España. Y si van a salir a la calle, que nos lo digan, porque tenemos ganas de estar con ellos en la calle, defendiendo la libertad de Cuba, que es la libertad de toda Hispanoamérica y que es la libertad también de España. Para estado de alarma, muy buenos días, señor Buxade. Yo quería preguntarle acerca de las viñetas infames de la revista El Jueves, que se han publicado esta semana y han suscitado, pues bastante crítica y repercusión mediática. Quería saber qué les parece, que se hayan atrevido incluso a atacar al fundador de su partido, a alguien como Ortega Lara, que sufrió el secuestro de ETA. Si van a tomar alguna medida legal contra esta revista, que también la han atacado a usted mismo, personalmente. No sé qué les parece, si creen que les ha amparado la libertad de expresión, o esto ya se trata de fomentar el odio hacia cuatro millones de españoles. Muchísimas gracias. Pues con toda seguridad eso no tiene de sátira ni de cómic nada. Es exclusivamente el insulto, la calumnia, la injuria y efectivamente el llamar al odio a los españoles. Es expresamente la viñeta de Ortega Lara es mucho más que ofensiva y constituye probablemente un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, pero si no ando equivocado, la acción debe ser ejercitada por el ofendido por el delito. Y, por supuesto, nosotros hemos respetado siempre a José Antonio, al mejor de nosotros, como decimos, y, por tanto, le apoyaremos en todo lo que sea preciso. Pero la altura moral de Ortega Lara respecto de estos tiparracos, con toda seguridad, ese desprecio que es lo que se merecen. En cualquier caso, en ningún, no podemos aceptar que eso sea libertad de expresión. Es que ningún español, en su sano juicio, acepta que eso sea libertad de expresión. Hay una cosa que se llama el sentido común, a lo que nosotros apelamos mucho y se ve en situaciones como esta. El sentido común afecta a la gran política internacional, a las grandes decisiones de Estado, pero yo creo que el sentido común afecta fundamentalmente a estas cuestiones. No hay ni un solo español, en su sano juicio, que tenga un mínimo de criterio moral que pueda aceptar que esas viñetas ofensivas contra Ortega Lara sean libertad de expresión. Por tanto, merecen nuestro mayor desprecio y, por supuesto, merecen que los dueños de los medios de comunicación que permiten la difusión de esas ideas tengan que asumir las correspondientes responsabilidades políticas, jurídicas, morales y sociales. Creo que su entorno social debería llamarle la atención y decirle tú eres el responsable de que estas viñetas se publiquen. Tú eres el que está manteniendo este medio vivo y estás permitiendo esto. Y para ocultar lo de las viñetas, entonces montan campañas de propaganda contra Vox, como lo de hoy del confidencial digital, si no me equivoco, en la que se remontan a un eventual o un delito del año 1977, cuando yo creo que la mayoría de los que están en esta sala ni siquiera habían nacido. Usted no había nacido en el año 77.